Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas tortas ahogadas. Me las han solicitado muchos, son muy típicas de la zona de Guadalajara, en Jalisco, por ahí Zapopan. Se hicieron famosas por una lonchería, lonches gema, van ahogadas en salsa bien picosa y son buenísimas para los ahogados del día anterior. Entonces hoy las vamos a hacer con pierna de puerco recalentada de la Navidad, pero pues la pueden hacer con carnitas o la pueden hacer con cualquier carne de puerco que quieran. Debo aclarar que esta es mi versión de las tortas ahogadas, va a haber un millón, pero estas se las voy a compartir y las voy a hacer de manera que por un lado esté una salsa más o menos picocita y luego la de chile de árbol por si la quieren de plano para cuando estén bien, 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 bien crudos. Lo que vamos a necesitar son cuatro panes bolillo, si está durito hasta mejor, porque como van ahogadas pues así aguanta muy bien el bolillo. Estas se hacen con un virote especial que no lo hacen en la Ciudad de México, no lo he encontrado, pero bueno, lo vamos a hacer con bolillo. También vamos a necesitar un poco de la pierna, de la carne de pierna de puerco recalentada. Les recomiendo por favor que cuando terminen su fiesta Navidad me la metan al refrigerador, no la dejen ahí y luego la quieran recalentar al otro día porque entonces sí se me enferman. También necesitamos un chile chipotle, dos cucharadas de vinagre, dos dientes de ajo, un cuarto de taza de crema de leche de vaca, un poco de frijoles refritos, yo creo como unos tres cuartos de taza, una cucharada de orégano, una pizca de bicarbonato de sodio, esto es para que la crema no se les corte con el jitomate, con las ideas del jitomate, media cebolla y dos jitomates. Entonces además necesitamos para la salsa de chile de árbol 15 chiles de árbol. Lo primero que vamos a hacer es una salsa de jitomate con un poquito de chipotle y lo que necesitamos hacer es cortar una cuarta parte de la cebolla, vamos a usar un cuarto de cebolla para esta salsa, el resto la vamos a poner en rodajitas porque esta la vamos a reservar para después servir las tortas con un poquito de cebolla. Por lo pronto vamos a hervir estos dos jitomates con un cuarto de la cebolla, los vamos a dejar hervir nada más 5 minutos a que se empiece a desprender la piel del jitomate y le apagamos la lumbre y los dejamos enfriar un poquito. Una vez que ya están así con la cáscara desprendida, vamos a escurrir los jitomates y los vamos a poner en la licuadora. A esta salsa le vamos a poner también los dos dientitos de ajo que no los pusimos a hervir, así van sin cocer. Le vamos a agregar el chipotle adobado de estos que vienen en lata, el orégano y le vamos a poner un poquito de sal. Todo esto lo vamos a moler. Enseguida vamos a sofreír aquí la salsa en un sartén con un poquito de aceite, puede ser de oliva o de canola, del que quieran. Lo vamos a sofreír un momentito. Luego vamos a agregar una pizca de bicarbonato de sodio, que es lo que toman mis dedos nada más, un par de veces para no fallarle. Y lo vamos a mezclar aquí con el jitomate, lo vamos a cocer 3 minutos. El propósito del bicarbonato de sodio es neutralizar un poquito la acidez del jitomate. Y esto es para que ahorita que le agreguemos la crema no se corte, porque a veces cuando hacemos salsa, si les ponemos crema, se ve toda cortada la crema. Después de que lo dejamos hervir 3 minutos, vamos a rectificar la sazón de sal, si le falta. Ahora, agregamos la crema, mezclamos, apagamos la lumbre y listo. Para la salsa de chile de árbol le quitamos las rabos a los chiles, los ponemos a hervir 5 minutos en agua. Y ahora los vamos a moler en la licuadora. Le vamos a agregar aquí las 2 cucharadas de vinagre. Y un poquito nada más del agua en el que se molieron, nada más para que se alcancen a moler bien. Huele súper picosa esta salsa. Bueno, la vamos a colar. Sazonamos con sal y la reservamos. Por último, en este sartén con un poquito de aceite, lo que estoy haciendo es calentar la pierna ya desmenuzada. De esa que nos sobró. Para los ahogados hay que darles de comer al otro día para que se les baje. Mi bolillo está durito. Lo partí por la mitad, pero si el suyo no estuviera duro, por favor lo meten a tostar un poquito, porque el pan tiene que estar duro para que aguante el salseo. Porque esta va ahogada. Entonces, vamos a colocar nuestro bolillo en un plato, de preferencia que esté un poquito hondito porque va a venir bien bañada. Y vamos a poner los frijoles en las dos partes de la torta. Las juntamos muy bien. Aquí vamos a poner suficiente carnita para que amarre bien. Luego, vamos a poner unas rodajitas de la media, del cuarto de cebolla, ¿se acuerdan que les dije que reservaran? Para el final. Ahora sí viene el salseo. Sí, depende del nivel de machismo que tengamos. Yo hoy no ando tan animada, pero le vamos a poner esta salsa que era la de chipotle. La bañamos muy bien con la salsa de chipotle. Si quieren, aquí le podemos poner un poquito de la chile de árbol. Esta es la merabuena. Les digo, yo no ando tan, tan macha el día de hoy, pero vamos a ver. Y esto se cierra y encima se baña. Esto es agárrense. La pueden agarrar con guantes o con la manita o con tenedor. Pero en realidad se comen con la mano, chicos. Y para que termine de amarrarla, vamos a echarla de árbol otra vez aquí encima. Ah, canijo, que si estuviera cruda se me olvidaba, ¿verdad? Si no se me cura, me olvido de la cruda con este chile. Pero está buenísimo, ¿eh? Una buena manera de aprovechar el pan duro que nos haya quedado de la noche. Pues la pierna de puerco de darle otro sabor. Y además ponerle bastante chile para los enfiestados. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!